¡Fuera Jimmy! ¡Fuera Jimmy! Diversos sectores se unieron en la Plaza de la Constitución, cada uno exigiendo un país mejor y libre de corrupción. Además, los guatemaltecos mostraron su descontento por las acciones del presidente a favor de la corrupción y piden su renuncia. Hay de todo y la verdad estamos aquí exigiendo la renuncia de Jimmy. Porque la corrupción nos afecta a todos, nos afecta a nivel salud, a nivel educación, pero también a nivel de arte, de arte y cultura. En esta manifestación pacífica, una vez más, se observaron piñatas. Esta vez con las imágenes del ministro de Gobernación Enrique de Henghart, de la canciller Sandra Jovel y del presidente Jim Morales. El presidente Jim Morales y su gabinete de gobierno están violando la ley, están rompiendo el orden constitucional. Y esto es un grito del pueblo y como ciudadanos conscientes nosotros nos manifestamos en este momento. La corrupción nos afecta a todos, a todos. Ahora más que nunca es que nos tenemos que aliar y hacerle un solo frente. Guatemaltecos solo somos uno y le tenemos que hacer frente a la corrupción. ¡Hasta la victoria siempre! Por una Guatemala en paz es Nímel Garejo y Noé Medina. ¡La vida es lucha y te luchas siempre!